su más reciente sencillo llamado El Bendecido, porque esto gracias a todas las bendiciones que les han llegado a ellos después de tanto éxito que han tenido los dos carnales, pues bueno, quisieron sacar esta canción, si no la han escuchado vayan a escucharla, se llama El Bendecido, y este tipo de cosas, el que ellos compartan las bendiciones que la vida, que Diosito, el universo, quien usted crea, les da, pues bueno, lo comparten también, y esto habla del buen corazón que tienen estos muchachos a quien yo honestamente se lo digo, los te quiero mucho, los te quiero mucho, los quiero mucho a los dos carnales, ¿por qué? porque pues los conoce uno, si no han visto la entrevista en Se Prendió la Banda que tenemos con ellos, vayan a verla completita para que conozcan un poquito más de los dos carnales, y bueno, pues este fin de semana ellos fueron los encargados de cumplir algunos sueños de algunos fans, como fue el sueño de Daniela, por allá en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se presentaron ellos, Daniela es una niña, bueno, era una niña que padecía cáncer, y lamentablemente ya no alcanzó a ver a sus artistas favoritos, que son los dos carnales en esta presentación, pero la presentación se la dedicaron completamente a ella, a su memoria, honraron pues obviamente la vida de Daniela, pero también allá en Tehuacán, Puebla, el día de ayer, se presentaron los dos carnales, y cumplieron el sueño de otro chico, miren, vamos a ver las imágenes, porque es un chico en silla de ruedas, que pues no había forma de accesar ahí al redondel, y así fue como la gente de los dos carnales le cumplió este sueño. Vamos a verlo, vamos a ver las machacas, nada más que no hay que poner la música, porque luego nos regañan. Miren, ahí el equipo de seguridad de los dos carnales, pues ayudan a cargar a este niño, a este chavo, que pues su sueño era conocerlos, y ahí poquito a poquito lo llevaron, les digo, él está en silla de ruedas, no podía acercarse ahí al redondel, y pues dijeron, tráiganlo aquí por favor, y de esta manera lo reciben los hermanos Quesada. Qué buen corazón, miren, la gente que diga lo contrario, absténganse de cualquier cosa, por favor, absténganse, pero miren, qué bonito, ve nomás la cara de Poncho, la cara de Imanol, de poderle estar cumpliendo este sueño a este chavo, que pues bueno, tuvo la fortuna de que ahí acercarse con los dos carnales, obviamente la gente les aplaudió muchísimo este gesto a ellos, la gente les agradeció, también se tomaron fotografías, estuvieron ahí, le cantaron, no, porque estaban cantando una canción, justamente, obvio, una canción, estaban interpretando uno de los grandes éxitos de los dos carnales, no lo podemos poner aquí, pero, pues bueno, ahí se nota cómo este chico disfrutó este momento maravilloso que le hicieron vivir los dos carnales, muchachos de los dos carnales, de nueva cuenta, mi admiración, mi respeto para ustedes, lo saben, se los he dicho de frente, y con esto comprueban que son muy bendecidos, no solamente ustedes, sino también todo el público que tiene la fortuna de verlos en cada presentación, que les está yendo muy, muy bien. Felicidades y, pues bueno, cosas buenas, cosas emotivas que pasan ahí en los palenques, no tanto, porque también vi ahí en un palenque, creo que fue en el de Ciudad Victoria, en donde se deschongaron, oigan, unas mujeres ahí se deschongaron, ¿a qué van? ¿Quédense en su casa? ¿En serio? O sea, deschongarse ahí, no supe el motivo, pero sí, hay varios videos, pero nosotros quisimos resaltar esta bonita acción de los dos carnales. Córtale ya, muchachos, por favor, córtale a esta situación, es que sí se deschongaron.